como están amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo de micro viviendo les vengo a traer esta hermosa casa este subterránea todo amante vean nada más vean y bien amigos ya me hice mi skin que les parece es un gatito obviamente porque pues ni prefiero el de un gato y nada más se me ocurrió esto así que espero les guste o déjenme en los comentarios que quieran que mejora de este skin pero bueno así que déjenme un buen like a nuestro canal suscríbete amigo y bueno ahora sí vamos con los saludos un saludo a daniele espero que diga bien tu nombre si no perdón daniele y un saludo a nat are son pocos saludos pero bueno ahora sí vamos con el vídeo bien amigos vamos a hacer con 2 3 4 5 6 van a ser de 8 si no hay les ponemos números porque no se me olvide no entonces según que ahí está la idea y ahora vamos a hacer un cuadrado así de 8 por 8 si no me equivoco y bien vamos a hacer el cuadrado así grandote para que sea súper bonito así va quedando el mío todo todo bonito y vean nada más y después este vamos este hacer otro cuadro igual pero va a ser así ponemos 2 3 3 y no sé si aumenta o no creo que así está bien y 4 si vamos a aumentar otro y 4 ahí está compañeros y bien ahora vamos a poner por acá acá madera para que para que se dé otro efecto no y no esté todo cuadrado no y bien este hay que tratar de que se pongan bien así no pero bueno ahí los dejaré así y ahora vámonos vamos a cerrar el cuadrado para que esté en orden un lagas que me pasó ahí no sé por qué me da lagasos pero bueno y vamos a aumentar unos 2 y 3 vamos a aumentar 3 para más rapidín y ahora vamos a bueno es que estoy tratando que estén perfectos y no no estén chuecos porque da otro aspecto y bien y después pusimos otra línea vamos a cerrarlo supuestamente no vamos a cerrarlo bien que esté bien me voy a dar creo que así vamos bien si amigos ahí están y bien ahora vamos a hacer el hoyo de cuántos hoyos va a ser vamos a quitar 1 después bueno primero hacemos 2 quitamos 2 3 bueno acá de nuevo 1 2 3 bueno van a ser 5 tiene que quitar 5 o 4 también puede ser y ahora toca rellenarlo bueno no rellenarlo va a ser todo este hoyo al igual que la otra parte que hicimos así que amigos pónganse a trabajar porque esta casa está épica bien amigos así quedó todo el hoyote vean nomás y ahora vamos a quitar bloques estas estas para hacer paredes y ahora voy a escoger de madera de roble para pues ser la que sea y así vamos a estar para haciendo para hacer las paredes a todo alrededor amigos así que sigamos por acá voy a hacer una pausa bien amigos así quedó no les dije pero también tienen que quitar el celo de piedra y ponerlos de madera yo escogí otra madera diferente pero así debe estar ya quiten ya pongan el piso y todo eso bien acá vamos a hacer con troncos vamos a hacer todo esto que quede bonito acá no sé cómo quedaría pero bueno así lo dejamos así que vamos hasta arriba acá hay un pollo quien sabe cómo se metió pero vean así debe estar con no me no me deja poner pollo quítate no 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 travieso quítese por allá y en arcilla vamos hasta acá arriba y así debe estar amigos acá no sé si pondré uno pero creo que quedaría mal después lo arreglaré o ustedes como quieran su idea pero no acá no queda bien se ve feito y bueno amigos después de hacer estos pilares de de troncos de madera vamos a rellenarlo el techo con cristal no ustedes no sabrán pero si es cristal amigos acá trataré de poner bien estos que quede bien pero creo que no queda perfecto o tal vez sí eh o tal vez sí eh bueno ahí se lo dejo no ahí si les gusta y déjenlo si no pues no importa bien ahora vamos a casi ve raro pero bueno vamos a escoger cristal y vamos a rellenar el techo de cristal en un bloque menos así que a seguirle dando amigos rellenen el techo y bien amigos ya quedó el techo vean además aquí ya lo compuse ya puse un pilar de madera acá y otro acá escondido ya de una vez hice la entrada la entrada puede ser como ustedes quieran pero bueno yo la hice así ya si ustedes quieren hacerla igual pues es realmente fácil no tiene ninguna complicación pero bueno después les puse la madera de las paredes y ahorita estamos poniendo valles para que sostenga y se vea más bonito ahora vamos a poner puertas por acá pero que quede bonito que no quede feo van a ser por acá y unas placas de presión allá afuera no para que no entren los los monstruos y bien ahora este pues así quedó la casa no amigos ya quedaron bueno acá voy a poner otras puertas ya quedó todo el techo las paredes ya quedó ya casi todo no y ahorita lo voy a adornar yo lo voy a adornar voy a hacer una pausa y voy a adornarlo adornarlo me trabo pero ahí es a su gusto adornarlo no porque porque no sé pero hay su gusto si quieren hacerlo como yo pues pongan pausa en el vídeo y vean que materiales usé para la decoración y estoy arreglando cosas quitando este tronco y ponerlo por acá ya se ve más bonito vean nomás cómo quedó esta belleza de casa y bien ahora voy a salir por acá y van a tener que poner acá agua escucharon bien si tienen que poner agua amigos y rellenarlo todo como si fuera una alberca en los dos cachos que dejó y vean nada más ya la adorné ya se ve épico ahí está el agua yo lo puse bueno esa fue mi idea si no quieren poner el agua pues no importa vean los cultivos cómo quedaron todos épicos todos buenos bueno ahí ya vieron la decoración pero bueno ya puse acá unas linternas y trampillas de de abedul creo que sí o no sé y bien ya acá bajamos bueno esta antorcha está fea abrimos y vean nada más amigos vean nada más esta preciosura de casa acá puse en el sillón después al lado barril y eso y acá está otra expectativa para que vean cómo quedó por si lo quieren adornar como yo puse alfombras como si fuera un cómo se llama ese juego que se me olvidó ajedrez ya quité uno pero bueno ahorita lo arreglo pero vean nada más entramos acá a la segunda la segunda sala y vean nada más libros acá una para armaduras cofres quedó épico me quedó épico y acá un cuadro con macetas y unos platos no lo que sean la misma alfombra acá la cama acá la cama linternas y cofres vean nada más quedó bonito eh acá está otra expectativa por si quieren hacer una pausa y ver cómo lo adorné y yo sé que gotea pero bueno gotea agua pero bueno así es esto y bueno amigos hasta aquí sería esta hermosa y preciosa casa amigos y bueno amigos hasta aquí sería el final del vídeo espero que les haya gustado y si eres nuevo más que me han suscrito y bueno ya les trajo este vídeo épico después se vendrán más y bueno nos estará más bien espero que les haya gustado esta super casa subterránea y bueno espero que les haya gustado mi skin también déjenme en los comentarios que arreglo más de este skin y bueno amigos adiós chau